Por supuesto ¿Qué hacemos luego? Hace Luego Luego ¿Qué estás pensando? Ellos invitan a sus Invitan A sus Pensamos Pensamos Guz Va Ahora no Pensamos 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 Pensar En Trabajo ¿Por qué no vení? ¿Qué? Venimos Domingo Tienes que pensar Tienes Pensar En En Fecha O En Otra Fecha Tú ¿Qué? Cumpleaños Una Tenemos Una Fecha Una Una Fiesta Tú Para Tenemos Una Fecha Pensar Pensar Mañana vamos a pensar en nuestros planes. Yo pienso que la pien... Yo pienso. Fies, divertida. Laura y tú piensan venir juntos al almuerzo del domingo. Tú invitas a muchas personas. Te voy. A algo. Luego. Luego. Decir. A algo. Luego. ¿Qué piensan tus padres? Te voy. A decir. Algo. Luego. ¿Qué piensan tus padres? ¿Qué piensan tus padres? Gracias.